Hola, en este vídeo hablaré de mis experiencias con la televisión. Que bueno, tampoco es que ha sido tanto, pero... En un principio recuerdo hace un par de décadas o así, cuando yo me dedicaba al activismo animalista. Pues, aparte de aparecer en algunos actos en los que, pues, yo que sé, estaba en una jaula o estaba sujetando una pancarta o cosas así. También era portavoz de alguna organización y tuve que hablar alguna vez con la televisión y con la prensa escrita y tal. Tenías que andar muy al loro porque tenías que saber lo que tú querías decir y no acabar diciendo lo que ellos querían que dijeras o sobre aquello que ellos querían hablar. Entonces tenías que tener muy claro que te preguntaban esto y tú ibas a decir esto, y te preguntaban aquello y tú ibas a decir esto igual. Porque si no acababas hablando, pues eso, de lo que ellos les apetecía. Y acababan terciversando o no entendiendo a veces. Supongo que a veces no era malintencionado, pero muchas veces, por ejemplo, nos llamaban ecologistas. Ecologistas, cuando éramos animalistas, y el ecologismo y el animalismo son cosas totalmente distintas. Así como es cierto que el no destrozar determinado hábitat puede favorecer a determinados animales que existen ahora en ese hábitat. Y esos animales forman parte del medioambiente, digamos, pues también las mujeres forman parte del medioambiente y también la destrucción de su hábitat les afecta. Pero el feminismo no es ecologismo, es otra cosa. Y digo el feminismo como puedo decir el antirracismo, o puedo decir cualquier... La lucha contra la pederastia, los niños también son parte del medioambiente. Pero la lucha por la defensa de los derechos de los menores no es ecologismo. Después ya saltó la cosa a la cuestión de mis vídeos, ¿no? Cuando empezaron a hacerme entrevistas por mis vídeos en los que yo... Yo en principio, en el 2006 y así, 2007, 2008, me hice popular en Galicia, en YouTube, sobre todo, porque parodiaba a los nacionalistas gallegos, sobre todo a los rancios, ¿no? Que si no yo, cada uno que piense lo que quiera, pero a los más rancios así. Y pues desde una perspectiva que no era españolista, ¿no? Porque fachas y españolistas vacilando a los nacionalistas gallegos hay muchos. Pero alguien que no era un facha españolista vacilando a los nacionalistas gallegos, e incluso a algo que él mismo había sido durante muchos años, porque yo crecí en una familia nacionalista, independentista, era una cosa así un poco como un crossover, porque a veces es difícil diferenciar ambas cosas. A veces es muy claro diferenciarlo, pero a veces no es tan claro. Y yo me curé a los 19 años o así, y entonces, bueno, pues también me reía un poco de mí mismo, ¿no? Igual que con lo de Andrés Ola Cabeza Tolo, que me río de cuando yo era punky, y me río de todos los estereotipos punkys, aunque sean cosas que yo no era. Pero, bueno, pues eso sí está así, bastante popular. Y entonces en la televisión gallega se interesaron por mí, así como en la prensa y la radio gallega y así. Y, bueno, me entrevistaron algunas veces, me hicieron varios reportajes de prensa también, alguna vez a doble página conmigo en la portada, bueno, no foto así de portada, pero foto de portada. Y en las entrevistas en la televisión gallega, pues muy bien, no voy a decir el nombre de quienes me entrevistaron, pero gente muy bien, me presentaban como director prolífico alguna vez, y otras veces me entrevistaron después de haber ganado premios, como el premio al mejor actor, que me dieron en curtas en la red, el premio al mejor corto de temática medioambiental, que era un vídeo que a mí no me gustaba mucho, pero bueno. Y después también proyectaron algunos, proyectaron, emitieron algunos de mis cortos en, de mis sketches en la televisión gallega. Después de uno de esos premios que me dieron, se acercó un productor de cine y televisión a mí y me dijo si quería presentar un programa en la televisión gallega. En principio dije que sí, me mandó el guión para aprendérmelo, para ir al casting, que era un casting exclusivo de solo dos personas, y a este tío le gustaba bastante, así que yo creo que tenía bastante las de ganar. Pero bueno, el tema es que yo me puse a ver el guión y dije yo, uff, o sea, primero, es una puta mierda. Y segundo, yo es que no me veía ahí por dos cosas. Decía, yo aquí he tenido que aprenderme un guión que no he escrito yo, que yo tampoco escribo guiones, que yo improviso todo, que mis dos mil vídeos que tengo subidos habrá con guión igual entre 10 y 15 vídeos, no sé si hay alguno más, puede que menos. Pero encima que no sea yo quien decide qué es lo que va a decir, pues hombre, peor todavía. Que encima yo puedo coger y aceptar ese trabajo, y luego me cogen, me ponen en el guión una broma sexista o lo que sea, y yo tengo que decirla, y encima fingir que me sale de forma espontánea, y que me hace mucha gracia además. Entonces, por ahí no me veía yo, y luego también dije yo, uff, o sea, yo en aquel momento estaba, yo soy bipolar, ¿no? Y en aquel momento yo ahora estoy más estable, o sea, este año estoy extremadamente mal, este último año y medio, casi dos años, por el tema de que no puedo ver a mi hijo porque su madre no me deja, y los procesos judiciales van a una velocidad que es alucinante, que dices, oye, que estamos hablando de menores, no de que si te pago una multa o no te pago una multa. Los menores crecen y sufren consecuencias de haber sido separados de su progenitor, ha sido de una forma tan drástica, y su progenitor, no sé si progenitor implica ser padre biológico, que yo no lo soy, pero vamos, la persona que lo ha creado. Pero bueno, nada, eso, que estos últimos años estoy muy mal, pero normalmente estoy bastante más estabilizado, pero en aquella época que yo ni me medicaba todavía, pues yo decía, pss, si voy a llegar, o sea, me dicen, toma este guión, aprende todo para pasar mañana, y yo igual me lo aprendo, igual estoy en un estado que no puedo aprendérmelo, e igual llego allí y está el cámara y la productora y la directora y el guionista, ahí así, y yo llorando, y esto es esperando a que pare de llorar, ¿sabes? Entonces tampoco lo vi muy viable. Descarté la idea, se lo comuniqué, y bueno, creo que hice muy bien, porque a mí lo que me gusta de hacer vídeos es hacer lo que a mí me da la gana, no chupar cámara, si quiero chupar cámara, pues eso, me meto en la tele, que es donde más cámaras chupo, pero yo quiero hacer lo que me da la gana, es como la gente que me dice, tienes que hacer más vídeos sobre drogas, que así tienes más visitas, yo no quiero tener más visitas, a costa de hacer vídeos que no me da la puta gana de hacer, o sea, si me sale, pues me sale, y hago un vídeo sobre eso, pero si... a mí me gusta que se vean más mis vídeos, pero me gusta que se vea más lo que yo quiero hacer, entonces si... si yo hago un vídeo X, y lo veo más gente, para mí es más satisfactorio, igual que si toco un concierto, y me vienen 20 personas en vez de 2, o 2000 en vez de 20, pues lo prefiero, pero no voy a coger y me voy a poner a hacer otro tipo de música, para que me vengan 2000 en vez de 20, y con los vídeos igual, no voy a hacer más vídeos sobre mis experiencias con drogas, o sobre drogas, aunque tenga solo 60 de 1000 vídeos en total, que tengo subidos ahí, y que la mayoría de los que más visitas tienen, sean sobre los de mis experiencias con drogas, pues bueno, pues eso es cuestión del público, no cuestión mía, ¿sabes? Yo hago lo que me da la gana. Luego hicieron un programa sobre mi trabajo, sobre mi trabajo como actor y humorista, y fotógrafo también, y músico, sí, músico cómico, los de UV Televisión, que vinieron a mi casa, y bueno, algunas veces yo decía alguna cosa, y me decían, ah, qué bueno eso, repite eso, repite eso, y yo le decía, a ver, ¿cómo que repite eso? Eso es algo que me salió de forma espontánea, no te lo puedo repetir, y queda así como falso, y me decían, en la tele todo es mentira, y a mí me resultaba, es una cosa un poco, pues eso, incómoda, ¿no? porque es algo que te acabo de decir, de decir que ha salido de la, pues eso, de una forma espontánea, y lo otro me resultaba un poco raro, cuando los de la sexta, quisieron hacer un reportaje sobre mí, también, sobre mi trabajo como humorista, y, y con el tema del solo cabeza a tolo, y con, ¿qué más incluyeron? Se centraron más en el tema de los vídeos, también hablaron, trataron un poco el tema de las fotos, pero muy por encima, y, esta gente, quiso hacer un reportaje, para piedras anónimas, que está subido en internet, por cierto, no en mi canal, sino en otro canal, porque, porque no quería yo tener problemas, con los derechos de autor, y así, hice, estaban por Galicia, y querían venir a hacer el tema, y les dije yo, no, mira, es que voy a hacer una expo, Andrés Solo, dentro de varios meses, y, si queréis, venir a eso, mejor, que va a ser una cosa así, más, más completa, y dijeron, ah, vale, entonces, se fueron a Madrid, y volvieron a costa para esto, y, bueno, los invité a mi casa, estuve todo el día con ellos, desde las 10 de la mañana, hasta las, 12 de la noche, o algo así, o más, preparando para comer, y así, pero, pero bueno, para empezar, yo ya medio le tuve que hacer, hacer de director, y darle ideas, yo, antes de que vinieran, ya, oye, mira, qué te parece, si tengo barba, y cuando venís, hago un vídeo, haciendo del nacionalista este, luego me quito la barba, me dejo bigote, y hago de facha españolista, y luego, españolista nacionalista, también, claro, que hay gente que le llama nacionalistas, a los que son nacionalistas, no españolistas, luego van ellos con la bandera española, y no, yo, de nacionalista, no tengo nada, pero, y luego me quito el bigote, también, y hago de rapero, o de lo que os dé la gana, y a ti, ah, mira que bien, no sé qué, luego venía aquí, y yo, yo le tenía que, me decía la tía, ah, vale, ahora hace esto, ahora quítate la barba, yo, no, mujer, que tengo que hacer esto, y luego esto, venía una, supongo, no sé si era, no sé si se llama directora, supongo, y el cámara, y, y tenía que estar diciéndole, yo, no, mujer, que tenemos que hacer esto, que se me cortó la barba, ah, es verdad, y tal, eh, les propuse hacer de galleguista, me decían que hablando gallego, no, yo, bueno, si es un momento, tal, pero no tiene que ser en español, y yo, hostia, y le dice, bueno, mira, qué tal, qué os parece si, si digo que habéis secuestrado mis grelos, y que me habláis, me obligáis a hablar castellano, y que si no, no me los devolvéis, y que por eso me veo aquí forzado a hablar castellano, no, no, eso es que es muy complejo, yo, coño, pero que tiene eso de complejo, me decía la tía, tú tienes que entender, que, eh, que eso tiene que ser como para un público de tres años, tú imagínate que el público son niños de tres años, así es como funciona la tele, infantilizando a la gente, tratándola como niños pequeños, porque eso hace que la gente, pues, acabe infantilizándose, y no siendo crítica, y siendo más manipulable, el cómo te tratan muchas veces condiciona mucho el cómo eres, otra vez, me veo en la situación, de verme en, a veces en, 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 eso, en situaciones un poco, un poco de, pero esto es muy falso, joder, esto es, esto es muy burdo, pero voy con ello, eh, y me dicen, y me dicen otra vez, en, en la tele, es todo mentira, me lo habían dicho los de la otra tele, también, y esto es también, en la tele es todo mentira, para que lo recuerdes, si no lo recuerdas, pero recuérdalo, especialmente si se tratan temas políticos, más todavía, que no es que tergiversen, o no sé qué, es que a veces mienten, descaradamente, se inventan cosas, omiten cosas, de forma totalmente deliberada, e impulsan unas, hacen encuestas, de una forma totalmente, eh, 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 joder, ¿cómo se dice? Tendenciosa, de forma que, claro, depende de lo que yo pregunte, obtengo determinadas respuestas, y luego ofrezco determinada información, eh, y a veces, ni siquiera te se rompen tanto la cabeza con esto, se inventan bulos, directamente, o ponen allí a alguien, que no, no es de nuestra televisión, es a un tertuliano, que suelta bulos, a quien le damos, todo el tiempo del mundo, para que suelte todos los bulos que quiera, que se inventa cosas directamente, y nosotros, como somos tele, y somos, somos neutrales, nosotros no nos posicionamos, dejamos aquí a una persona, que suelte mentiras, todas las que quieran, y nosotros, no, no hemos dicho nada, es el tertuliano este, que traemos aquí, todos los días, que suelta mentiras, eh, a mí que no me miren, ¿sabes? Simplemente mañana voy a traer al mismo tertuliano, y además no voy a desmentir nunca sus mentiras, y, y si algún día, que no es nada común, pero si algún día las desmintiéramos, utilizaremos un minuto para desmentirla, o desmentirlas, mientras le hemos dejado horas, y horas, y horas, y horas, durante meses, hablar a este tipo, o a esta tipa, mintiendo, a diario. Así que en la tele, todo es mentira, mucho ojo. Ah, ese día, que venían los de la sexta, en un descanso que hicimos, y tal, no sé por qué, hablamos sobre, sobre drogas, o tal, me dijeron, a ver si podían fumar, y le dije, uff, a la ventana, a mí el tabaco, y le fumo cannabis, pero eso no lo soporto. Y, ah, hablamos un poco de las drogas, y tal, entonces la tía ya dijo, eh, checha, aquí, porque eso es morbo, ¿sabes? Con el tabú que hay sobre el tema, y entonces luego, sin ser nada, que hubiésemos previsto, ni nada, luego por la tarde, la tía me preguntó, bueno, y qué opinas sobre las drogas, y tal, y le dije a cada uno con su vida, que haga lo que quiera, claro, pero en tu vida, en tu vida, qué representan en tu vida las drogas, y yo ya le vi el plumelo, y dije, sí, vas a, vas a, aquí a, a sacar rédito del tabú, que supone esto, y, y dije, no, no, y le dije, pues mira, esta mañana me levanté, y desayuné en Wesley, con no sé qué, luego viniste, luego hicimos no sé qué, luego comimos el quiche este, y luego tal y igual, y la tía se ha quedado así, totalmente descolocada, y yo, pues venga, que te esturzan, nada, le respondí algo que no tenía nada que ver, para que entendiera que, te estoy mandando a la mierda, sin mandarte a la mierda, que queda muy feo, soy muy mal educado, verdad, y nada, luego dijeron que me iban a avisar, para cuando emitieran el programa, no me avisaron, hablé con la tipa después de tiempo, ya no trabajaba para Mediaset, creo que era, ahora estaba con Mediaset Pro, que ahora creo que es a 3,5, o, bueno, es el, 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 el duopolio este, que tienen, las, los medios de comunicación, en España, que son a 3,5 y Mediaset, ¿no? Y, nada, ninguno de los dos, me quería mandar ninguna copia, ni dejarme ver el programa, ni nada, y estuve, sin ver el programa, la gente me hablaba, te vi en la tele, no sé qué, porque luego además reponían, y reponían, y reponían, en estos canales de televisión secundarios, que tienen estos grupos, llevan reponiendo el programa, este años y años y años, que esto fue en el 2011, y yo no lo había visto, hasta hace cuatro años, o algo así, y, y, de pura casualidad, que alguien llamó, una colega mía, ah, he visto Andrés Solo, tal y cual, y luego lo vi yo, lo grabé ahí, con la cámara, grabé la tele, y lo subí, pero, pero joder, ya lo vi, cuando, yo había cambiado mucho, no me gustaba mucho el vídeo, ni el programa, ni nada, pero bueno, salí ahí, con un concierto de Andrés Solo, cabeza tolo, y bueno, pues eso, haciéndonos unos cuantos sketches, hicimos sketches en mi casa, hicimos sketches en el, en el monte, bueno, hicimos hice, y, que yo además, como estoy ahí, tan metido en mi rollo, cuando me pongo a improvisar, que una vez me dicen, ah, ¿dónde vas? Y estaba yo por allá, en el culo del mundo, me había puesto a improvisar, a hablar con los árboles, por ahí, bueno, y, y también me pidieron, que les hablara del veganismo, y así, entonces les estuve, pues, nada, hablando un poco del tema, les hice un quiche vegano, allí, y, y bueno, estuvo bien, y, y, y creo que no he tenido, así, que yo recuerdo ahora, muchas más experiencias, con la tele, como he dicho, hay que tener mucho cuidado, porque, aunque hay alguna cosa buena, son muy pocas, la mayoría son mentiras, y falacias, y manipulación, e incluso aquello que te venden, como somos los más críticos, somos los que más, analizamos, con, con toda, profesionalidad, los temas, son, un grupo de sabantijas, muy civilinas, con las que hay que tener, mucho cuidado, un saludo, y, y,